Música Hola amigos, mi nombre es Eduardo, soy el administrador del canal Bolso Eduard Arte Cultura Un canal dedicado a mostrar mis trabajos realizados en dibujo y réplicas en madera Generalmente son Star Wars, Robotech, Anime y todo lo que es modelismo naval y aéreo O sea, naves, aviones de combate, aviones antiguos, Primera y Segunda Guerra Mundial Y barcos que son relacionados con historia universal Como en el caso de las réplicas romanas, galeras romanas, disculpando la palabra Galeras griegas, egipcias, barcos piratas, grácares vikingos Prontamente esos se han publicado Al igual como armas de guerra, réplicas en madera como tanques Y aviones de la Primera y Segunda Guerra Mundial Pero generalmente el 90%, casi el 90% de lo que publico Es generalmente relacionado con Star Wars Desde los dibujos y la gran parte de las réplicas que hago en madera Son un 95% iguales a la de Star Wars Generalmente son de la saga de la 1 a la 6 No considero las 7, 8, 9 porque para mí no son canon Para mí un todista A algunos les gusta lo que voy a decir Pero es algo más destruido Por Disney y el nuevo cine mundial Bueno, es mi forma de pensar Bueno, a algunos les molestará Pero como les decía Mi canal está dedicado a mostrar generalmente lo que es Star Wars Y también Robotech Generalmente casi todo mi imagen Todo lo que he publicado últimamente son lo que es Robotech Parto primero haciendo un dibujo de la réplica Generalmente de la nave que voy a hacer Generalmente en este caso un TIE Fighter de Star Wars Más conocido como el Intersector Uno de los más rápidos de Star Wars De la saga de esta saga maravillosa Que soy seguidor desde niño Yo aprendí este arte de fabricar réplicas Generalmente en madera O la gran mayoría de las piezas son de madera Algunas que otras plástico Y algunos que otros aluminio O aluminio o tornillos metálicos Cuando tenía 10 años con mi abuelo Que en paz descanse Bueno, él era de Valparaíso La idea es mi tierra naral Digo Santiago de Chile Él fabricaba barcos a escala Ya Bás que nada barcos de guerra O veleros antiguos Y de ahí aprendí Mi primer barco lo hice a los 10 años Tengo un barco pequeño Un barco de guerra Después empecé a ver Como los años empecé a ver que salió a la serie Robotech Ya Y empecé a hacer la réplica de la Robotech Madera pequeña Puedo hacer réplicas desde los 10 centímetros Hasta No sé Hace réplicas de un metro y medio Dos metros O sea, depende de lo que me piden Generalmente Desde, bueno Como te decía Star Wars Robotech Los Transformers también Y Prácticamente Bueno, estoy estudiando los robots Tengo altos proyectos en realidad Que fui colocándolo en el canal más adelante Porque Tengo quinta poco Bueno, también He hecho Lo que es Terminator También piden en ese proceso Y próximamente Estaré comentando todos esos videos Bueno Siguiendo con lo Con lo que estamos Comentando para este video Generalmente Este T-Fighter Primero que nada La sala la fabrique En Cartón-Piedra Consejo de un amigo De un canal de Star Wars Chile Bueno, yo me salí de ese canal Star Wars Chile Venta Es un amigo que fabrica también De hecho Podríamos decir que fabrica también A una escala más grande De las que hago yo Una réplica espectacular También con cartón-piedra Ya También utiliza madera Pero Él La hace en otro estilo Pero son Pero son bien buenas Son bien espectaculares No me acuerdo el nombre de él Pero Cuando vea el video A lo mejor Se va a acordar Es un chico fuera de Santiago Ya Siempre me da Comenta las que pongo yo Y bueno Las de él también Eso es espectacular Y recordando el nombre Lo voy a publicar Después de eso Bueno Algunas piezas Antiguamente las pintaba Todas juntas Ahora no Estoy pintando por separado Ya Es una técnica Que estoy haciendo Ojo que la bolita Dorada Que se ve al centro Es De madera También la pinté Ya Y bueno Lo que decía El centro Es cartón Piedra Y con Madera Lo pinté Por separado Después Que lo que hice Yo Bueno Yo utilizo Desde perros De ropa Brocheta Palos de helado Palito de talerse Y de pintura Uso pintura clínica Uno que otro Sprite Esta con lo menos Posible usar pintura Sprite Porque es muy tóxica Entonces De 20 Como hay niños En la casa De 20 Se fue Los dolores A pesar que Lo que fuera En el patio Pero se pasa Muy pasosa La pintura Sprite Próximamente Estoy empezando A trabajar Voy a empezar A trabajar Con pintura De aerógrafo Ya Y así Como les decía Bueno Me van a disculpar Un poco Porque este Este es el primer video Donde yo muestro O sea Estoy colocando mi voz Generalmente A los 15 videos Anteriores No Ahora Tienen que entender Que esto Va todo paso a paso Y se va aprendiendo ¿Me entiendes? Ya A los juegos Va a tener Más que seguro Que algún comentario Le va a gustar mi voz No sé Pero bueno Lo que me interesa A mi más que nada Es mostrar mi arte Que el arte Es Lo que hago En realidad Para mi Bueno Yo considero Todo que es arte Pero Bueno Hay cosas que no lo considero Pero Esa es otra historia Me encanta Lo que hago En realidad Y Generalmente Si Soy un fanático A sérimos de Star Wars Generalmente Para mi Es una de las sagas Más impresionantes Que ha cambiado mucho El cine Generalmente Josh Lucas De hecho Él empezó Con réplicas Prácticamente Maquetas Prácticamente Con las que tengo yo En mi canal Él así Empezó Con maquetas Y su historia Y bueno Con el tiempo Bueno Yo soñaba Con que él Empezara nuevamente A hacer Como podríamos decir Continuar La saga Después sacó La 1, 2 y 3 Que para algunos No les gusta A mí Personamente Es la que más me gusta O sea A mí me gusta Obviamente La historia Contra-ataca Y En el resto De ahí Pero para mí La persona Me gusta Es la número 3 La venganza Trabajar en madera Es difícil Hacer pieza por pieza Como le digo Yo la voy cortando Pieza por pieza Están fijando Todas las herramientas Que tengo Es difícil Cada vez Bueno Cada vez que hago Una réplica nueva Me sale mejor Que la anterior Porque cada vez Voy sacando Próximamente Voy a publicar Más videos Genialmente Con Bueno Dracar y vikingo De la misma serie Vikingos Una réplica romana En una galera También Armas de asedio Romanas También Voy a publicar También estos días También Eso Viene estos días Y también Voy a publicar También un Alproducto romano También he hecho Pieza por pieza En madera Simulando Que es Pieza de bloque De cemento Ya Ese que se ve Atrás al fondo Son de los primeros Que hice Yo lo he hecho Tiene como tres años Claro que lo he ido Modificando Arreglar un poquito Ya Si se fijan Hay una diferencia Entre una y otra Ya En el AT Y cuatro pies También ahí aplique Algunas piezas Que son plásticos También Que son Tapas de botellas Yo Que le hice Muchas cosas Si no tienes Pero Como le decía Si a algunos No les gustan Porque no son Iguales Como dije Una persona Que no eran Idéntica En realidad No son Idénticas Porque Es difícil Hacerlo en madera Si o si A no ser Que sea Un tamaño mayor Lo puedo hacer Pero por eso La idea es Y me encanta Hacer el video Stormmotion También Que es una de las cosas Que más me gustó Cuando estudié La universidad Publicidad Es lo que es Stormmotion De a poco He ido mejorando Porque bueno Tampoco No es fácil Hacer Stormmotion Porque son muchas Fotografías Utilizando una cámara Bueno yo tengo Una cámara Una reflex Una canon Y tengo un ánimo Les recomiendo también Y como les decía Amigos Espero que les guste Los llamo a que se suscriban A mi canal Y me sigan En Facebook También Y en Instagram Prontamente De a poco Voy publicando Y bueno Si algunos Bueno Los llamo a que se suscriban A mi canal Y saludos Muchas gracias Y buenas noches Los dejo Para que me sigan Suscríbanse De nuevo Nuevamente Reitero Muchas gracias Y buenas noches Buenas tardes O buenos días Que venden La edición mundial En este mercado Subtitulado